Julio César Chávez encuentra a su hijo perdido. En redes sociales, el campeón mexicano Julio César Chávez apareció al lado de Ronaldo Rodríguez, Lazy Boy. Anteriormente, los internautas ya habían comentado que el peleador de la UFC y Chávez tenían cierto parásido físico. Sin embargo, ninguno de ellos había dado declaraciones al respecto. Fue hasta hace poco, durante una cena, que ambos concordaron que tienen similitudes y aceptaron con humor el rumor, aunque no sean parientes en realidad. Tengo que reconocer que es mi hijo perdido, comentó Chávez, mostrando buen humor y asegurando que Rodríguez es su quinto hijo.